DJ Luis Fuentes ¡Colega! Menuda carrera. Con esta victoria se cumplen los compromisos con el patrocinador. Puedes firmar con otra gente, así que sigue así. ¡Colega! Puede que quieras echar un vistazo a Cold Harbor. He oído que acaban de abrir la autopista. ¡Colega! ¡Colega! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Elabor está buscando algo para su próxima portada, así que adelante. ¡Impresiónalos! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!